Estimados estudiantes, es un gusto para mí el poderme dirigir al comienzo del semestre, sobre todo a ustedes que comienzan en la universidad, una universidad de la cual se pueden sentir orgullosos, con 46 años de experiencia en modalidad a distancia. Les animamos a que efectivamente comiencen desde el primer día a estudiar, y si es posible, antes, porque nuestra modalidad tiene efectivamente todas las herramientas disponibles ya para ustedes, pueden ir ya descargando materiales. Queremos, entre otras cosas, que conozcan muy bien el sistema, que se dediquen a todas las actividades para que sean esos alumnos de excelencia, para que el sueño que ustedes tienen sea una realidad, que puedan cumplir con todas sus expectativas desde el primer día de su matrícula. Sabemos que no es fácil, pero si siguen paulatinamente las actividades, se entregan las actividades, consultan a sus profesores, tienen esa dedicación y responsabilidad, la universidad no les va a defraudar. No se defrauden a ustedes mismos, sino comienzan efectivamente desde ahora ya, pues con esa ilusión que ya tuvieron al matricularse. Les auguramos muchos éxitos y queremos que efectivamente puedan acudir a sus profesores en las tutorías, a los servicios que tiene la universidad, pues ante las dificultades que puedan tener. Lo que queremos es ayudarles a que tengan éxito. En esta jornada de orientación a su carrera, queremos que efectivamente conozcan al subdirector de carrera, que hagan las preguntas pertinentes, que se animen muchísimo en esa ilusión que han tenido. Pues bienvenidos a nuestra universidad y muchos éxitos. Estimados estudiantes, muy buenas noches con todos ustedes. Sean todos ustedes bienvenidos a la Universidad Técnica Particular de Loja y especialmente bienvenidos a la carrera de seguridad y salud ocupacional. Para mi persona y para el equipo de la carrera, es un orgullo tenerlos a todos ustedes aquí presentes en este nuevo proyecto, donde nosotros vamos a ser las personas quienes estemos velando por su bienestar estudiantil. Nosotros somos las personas que vamos a estar encargados de poderles guiar y poder transmitir a ustedes un aprendizaje de calidad con todo lo que se relaciona a la prevención de los riesgos laborales. Sabemos que la persona en los trabajos es el recurso o el activo más importante de las empresas. Nosotros tenemos que siempre priorizarlos a ellos para nosotros evitar que ellos sufran accidentes, que ellos sufran enfermedades profesionales y para eso nosotros nos vamos a formar, para cuidar de ellos en los trabajos, para cuidar de ellos a que no tengan efectos negativos en su salud y que perjudiquen la vida de ellos. Entonces, por eso nos estamos formando, por eso nosotros somos profesionales en seguridad y salud ocupacional. Entonces, quiero darles la mayor bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es César Ramírez, yo soy el director de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Soy ingeniero industrial y de procesos, tengo una maestría en ingeniería de producción, he trabajado en una consultora, ahí es donde yo he adquirido todos los conocimientos necesarios para ejercer esta hermosa profesión que es la seguridad y salud ocupacional. Esta consultora me ayudó a incluirme en empresas, cementeras, empresas de servicio para poder conocer, identificar, evaluar y controlar los riesgos riesgos laborales. Ustedes ya van a conocer durante, a lo largo de su carrera que existen diferentes riesgos laborales, diferentes factores de riesgos laborales, como son los físicos, químicos, ergonómicos, psicosociales, mecánicos, riesgos mayores, que ustedes van a tener que identificarlos a cada uno de ellos, evaluar para poner prioridades y controlar. Además de una serie de programas que ustedes van a tener que ejecutar, una serie de normativas que ustedes van a tener que cumplir, ya que es indispensable contar con un programa de seguridad y salud ocupacional en el Ecuador. Esto es obligatorio para todas las pequeñas, medianas y grandes empresas, contar con un programa de seguridad y salud ocupacional, una gestión de los riesgos laborales. Entonces, es muy importante que nosotros desde ya conozcamos lo que vamos a aprender durante, a lo largo de estos ciclos que se nos vienen. Ahora yo quisiera invitarles a todos a colocar sus nombres completos dentro de esta plataforma Zoom, junto con su número de cédula. Esto nos sirve a nosotros para poder dar un seguimiento a ustedes y conocer las problemáticas que tal vez vayan surgiendo. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poderles identificar de mejor forma. También les comento que al final de esta presentación nosotros vamos a tener un espacio de preguntas de aproximadamente 30 minutos donde les vamos a ceder a ustedes la palabra y puedan comentarnos a nosotros todas las inquietudes que tal vez les surjan durante la presentación de este, de estas, de estas, de estas diapositivas que hablamos sobre las jornadas de orientación. Antes de comenzar a hablar con mayor profundidad sobre qué es estudiar en la modalidad abierta a distancia, qué es estudiar en la carrera de seguridad y salud ocupacional, quisiera primero invitarle a nuestro estudiante Julio César que se encuentra actualmente cursando el sexto semestre. Él les va a comentar a ustedes un poco de recomendaciones, les va a comentar sobre su experiencia de haber estudiado, de estar estudiando la carrera de seguridad y salud ocupacional en la UTPL y les va a dar a ustedes algunas series de tips para que ustedes puedan encaminarse de la mejor manera en la carrera. Estimado Julio César, te cedo la palabra. Buenas noches, estimados docentes, buenas noches, estimados compañeros. Gracias a la Universidad UTPL, gracias por la oportunidad de poderme expresar a mis compañeros en esta noche. De paso, sean todos bienvenidos y mucho énfasis en el estudio, compañeros. Mi nombre es Julio César Macías Becerra, tengo 37 años de edad. Estoy actualmente cursando lo que es precisamente la carrera de salud, seguridad y salud ocupacional. Yo les quería compartir un poquito de qué me llevó, qué fue lo que me motivó a seguir esta carrera. Me enamoré cuando yo escuché seguridad y obviamente la seguridad como tal es un sentimiento, compañeros. Yo tenía 14 años trabajando en una empresa de supermercado muy reconocida acá en el país y obviamente de una manera empírica, por así decirlo, realizaba lo que es prevención, prevención en todos los ámbitos, tanto físico como del cuidado de infraestructuras y los bienes de la empresa. Sin embargo, cuando escuché esto de la carrera, de la modalidad distancia que estaba otorgando la UTPL, dije, esta es mi oportunidad y yo yo quise cultivar lo que eran los conocimientos más hacia lo lógico y convertirme en un profesional. Eso es lo que me motivó desde un inicio. Y la facilidad de los horarios, obviamente, por la plataforma que es amigable, que maneja la UTPL en cuanto a la disponibilidad de horarios, me permite trabajar, cumplir con mis expectativas de roles que tengo como padre, como esposo y no descuido ninguna de mis tareas. Siempre estoy pendiente de lo que es la plataforma del Canvas. Obviamente, si necesito comunicarme con mis tutores, mis docentes, siempre han estado predispuestos. Tenemos un horario de tutoría en donde podemos manifestar nuestras inquietudes, nuestras dudas. Es muy amigable, es fácil de manejar. Tenemos la opción de un beneficio muy importante que nos otorga la universidad, que es poder acceder a becas. Estas becas nos facilitan lo que es, de acuerdo a nuestro aprovechamiento, siempre va a haber un nivel de descuentos también en cuanto a la manera en que nos vamos desempeñando. Me permito de alguna manera manifestarles ya a estas alturas de mis estudios. Se me ha brindado la oportunidad dentro de la empresa en donde trabajo ya por 14 años, incluso de reemplazar a personas que salen de vacaciones en este departamento de prevención y seguridad. Es algo hermoso, lo digo con mucha humildad y a la vez con mucho orgullo, porque gracias a la UTPL estoy logrando cumplir con este sueño, este anhelo. Eso les quería compartir mi experiencia y muchas gracias. Muy agradecido con la universidad. Muchísimas gracias, Julio César. Y dentro de todo lo que nos comentas, hay algo importante. Sí, la universidad te da la flexibilidad de poder estudiar y trabajar, pero nosotros tenemos que ser muy responsables con ello. Nosotros no podemos descuidar de ninguna de las dos. Si estamos nosotros en este momento trabajando, pues debemos de hacerle frente a estas dos actividades que estamos realizando y darle la misma importancia. Ahora ustedes van a ser dueños de su tiempo y ustedes van a tener que planificar su tiempo para poder estudiar y poder lograr los objetivos que ustedes se han planteado. Muchísimas gracias, de este modo Julio, nuevamente por tus palabras. Y bueno, ahora quisiera presentar al equipo de la carrera. Nosotros, como carrera de seguridad y salud ocupacional, tenemos un equipo que estamos velando por la calidad de la enseñanza que estamos transmitiendo. Y para ello nos acompaña el doctor Daniel Inga y nuestra magíster María Fernanda Cuenca. Entonces voy a ceder la palabra en primer lugar a la magíster María Fernanda Cuenca. Buenas noches. Muchas gracias, César. Espero me escuchan claramente. Les doy la bienvenida a este espacio creado para ustedes con el fin de que puedan plantear sus inquietudes. Bueno, conocer los aspectos más importantes en este, el inicio de su proceso de formación dentro de esta carrera de seguridad y salud ocupacional. Bueno, desde mi formación en prevención de riesgos laborales, puedo decirles que es muy gratificante esta, esta profesión, ¿no? Ya que nos permite cuidar a los trabajadores en las empresas de nuestro país, nos permite formar parte de equipos de trabajo que gestionen la seguridad en las empresas y así cumplir con el objetivo. Se requiere de responsabilidad, se requiere también de ética para aplicar estos procesos. Ustedes lo van a aprender, nuestra malla curricular les va a permitir formarse en las ramas más importantes de la seguridad y salud ocupacional y aprender a gestionar todos estos sistemas de prevención. Estamos aquí como parte del equipo de calidad de la carrera para justamente velar por esa calidad, ¿no? Y ofrecerles a ustedes todo lo necesario académicamente para su formación. Les doy la bienvenida nuevamente y le doy paso a Daniel para que pueda presentarse en este evento. Muchas gracias, Mafe. María Fernanda, muchas gracias, César. Buenas noches, estimados estudiantes. Primero, bueno, darles la bienvenida a estas jornadas de orientación y pues bueno, principalmente en principio agradecerles por la opción de haber seleccionado a la carrera de seguridad y salud ocupacional como parte de su formación profesional, ¿no? Agradecerles por la confianza puesta depositada en nuestra Universidad Técnica Particular de Loja y principalmente pues ya la he hecho nuestra carrera, ¿no? Decirles que desde parte del equipo de calidad, estamos presos para ayudarles, ¿no? Para servirles en todo lo que ustedes requieran y todo lo que ustedes necesitan. Detrás de todo el trabajo que a lo mejor realizan nuestros docentes de la carrera, pues está también nuestro trabajo como función, ¿no? De velar y de vigilar. Más que nada que se cumpla de manera ordenada y de manera sistemática cada una de las funciones que tiene nuestro cuerpo docente de la Universidad, ¿no? Pues que esperamos que estas jornadas sean de utilidad en el que puedan despejar todas las dudas más que nada porque pues en principio cuando uno ingresa a la universidad siempre tiene esa incertidumbre, ¿no? De cualquiera cosa que se pueda suscitar, ¿no? Y pues que esperamos que en el transcurso de esta jornada y que no solo de ahora sino también durante el transcurso de sus años en la carrera, pues sepan que tiene un equipo detrás de ustedes conformado por, bueno, mi persona, María Fernanda y director de la carrera, que en este caso es César, que pues estamos prestos a colaborar y apoyarlos y ayudarlos en lo que se pueda, ¿no? De mi mano, de mi parte, pues bueno, bienvenidos y muchísimas gracias por estar presentes. Muchísimas gracias María Fernanda, muchísimas gracias Daniel por sus palabras de bienvenida y ahora también quiero dar paso a Katherine Rueda que viene en representación del vicerrectorado de la modalidad abierta y a distancia. Les cedo la palabra, estimada Katherine. Gracias César. Buenas tardes, estimados estudiantes. Pues para mí es un gusto estar aquí presente. Primero darles la bienvenida a nombre de la doctora María José Rubio, que es nuestra vicerrectora de modalidad abierta y a distancia. Pues ya estamos aquí prestos para poderles apoyar. Hoy inicia estas jornadas de orientación a la carrera donde justamente se encuentra su director y el equipo de calidad quienes van a estar apoyándolos durante todo este transcurso de la vida estudiantil y pues nosotros como vicerrectorado también apoyando en toda la parte académica. Pues bienvenidos, ya forman ustedes parte de nuestra universidad. Siéntanse así, parte de esta prestigiosa institución a la que ustedes han confiado y que nosotros estamos ahí prestos para poderles orientar, apoyar y acompañar en esta vida estudiantil que inicia ya el 11 de octubre con las actividades académicas. Nuevamente, bienvenidos y buenas noches. Muchísimas gracias, estimada Katherine, por sus palabras de bienvenida también. Bueno, ahora vamos a continuar con la programación de estas jornadas de orientación. Para esto yo le voy a dar paso a la magista María Fernanda Cuenca para que les cuente a ustedes, para que les comente sobre la descripción del perfil de ingreso y también la malla curricular como los prerequisitos. Adelante, María Fernanda. Bien, muchas gracias, César. Justamente como tú lo has indicado, es importante o creemos importante que ustedes conozcan algunas características de este perfil de ingreso que de acuerdo al artículo 44 del Instituto de Admisión y Fortalecimiento para Estudios de Grado y Postgrado nos dice que el estudiante que ingresa a la modalidad abierta y a distancia debe ser capaz de. No voy a mencionar algunas de estas características nada más y me voy a referir en este momento, por ejemplo, a la comunicación efectiva, comunicarse efectivamente, lo cual permite tanto dentro del proceso de formación como en futuros profesionales, ¿no? La comunicación en equipos de trabajo que sea efectiva, que sea eficiente también y que permita justamente cumplir con los objetivos que tienen que ver con, en este caso, la seguridad y salud ocupacional dentro de las empresas. Otro aspecto importante, por ejemplo, utilizar herramientas tecnológicas de forma reflexiva y programática, ¿no? Como ustedes conocen, toda profesión, toda actividad y toda formación requiere de la utilización de tecnologías y adaptarse también a esas tecnologías, pero no solamente eso, sino utilizarlos de forma reflexiva y programática, como lo indica este punto 4 del perfil de ingreso de la modalidad abierta y a distancia. No sé si me ayudas, César, por favor, con la siguiente diapositiva. Muy bien. Otro de los aspectos importantes es, por ejemplo, actuar como un ciudadano responsable. Lo había mencionado en mi presentación, esta profesión requiere de comportamientos responsables y éticos, ya que justamente involucra el cuidado de los trabajadores en las empresas, ¿no? Y la prevención de los riesgos laborales. Entonces, dentro de este proceso de formación, ustedes requieren justamente actuar responsablemente para cumplir efectivamente con este proceso, ¿no? El interés por la investigación para aprender e innovar. En este caso, justamente conocen ustedes que la innovación les va a permitir, ¿no? Justamente, o adaptarse a los procesos productivos, innovar en estos procesos, va a permitir el perfeccionamiento de su formación profesional. Y asimismo, este interés por la investigación que permita generar datos científicos que mejoren justamente, en este caso, los procesos de prevención de riesgos laborales y tener una formación integral, ¿no? Están observando también ustedes otras características importantes dentro del perfil de ingreso en esta modalidad abierta y a distancia en la Universidad Técnica Particular de López. Bien, si me ayudas, por favor. Bien, bueno, antes de continuar con esta diapositiva y hablarles un poco sobre nuestra malla curricular, veo que están levantando la mano en este momento, José Luis, indicarles que al final vamos a tener un espacio de ronda de preguntas para que ustedes puedan plantear todas las inquietudes que vayan surgiendo a partir de lo que les vamos presentando en esta noche. Así que, bueno, al final pueden plantear esas inquietudes. Están observando ustedes y la hemos dividido entre unidad básica y profesional en nuestra malla curricular. Observan ya lo que es del primero al quinto ciclo de nuestra carrera. Se observan ya algunas asignaturas relacionadas con la unidad básica, justamente como su nombre lo dice. Estas asignaturas pretenden introducir conocimientos que ustedes les van a servir para las asignaturas de la unidad profesional. Se observa, por ejemplo, en el primer ciclo, física básica, fundamentos matemáticos, estadística, anatomía. Algunas de las asignaturas en las que ustedes se encuentran seguramente ya matriculados. Introducción a la seguridad y salud ocupacional, que es una de las asignaturas propias de nuestra carrera. En azul van a observar las asignaturas que son comunes a todas las carreras en la UTPL, como Humanismo, Universidad y Cultura, Antropología Básica, Ética y Moral. En el segundo ciclo ya se observan asignaturas como física aplicada, diseño experimental, organización del trabajo, técnicas de rescate. Y, bueno, en este momento me voy a referir al cuarto ciclo, en donde están asignaturas como prevención de riesgos físicos, biológicos, químicos, seguridad industrial, es decir, asignaturas ya más específicas dentro de nuestra malla curricular y que responden a algunas de las ramas que se manejan dentro de nuestra malla, que ya las mencionaré más adelante. Están observando ustedes también el cuarto ciclo, el práctico 1, este práctico 1 de observación y diagnóstico no requiere de prácticas en empresas, está orientado hacia el aprendizaje de la investigación de accidentes, que se realiza en este cuarto ciclo. En el quinto ya observan el práctico 2 junto a asignaturas como prevención de riesgos mecánicos, eléctricos y prevención de riesgos psicosociales. En el práctico 2 ya se requiere prácticas en empresas, este es el único práctico que ustedes pueden validar en base a la experiencia laboral. Hay un documento que ya se encuentra o es oficial dentro del Vicerrectorado de la MAD, en donde ustedes pueden observar o consultar esos requisitos que se necesitan para poder validar este práctico. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? Y están observando en este momento lo que es la unidad profesional de nuestra malla curricular con asignaturas de ergonomía aplicada, prevención de riesgos mayores, el práctico 3 que es de servicio comunitario, en el cual ustedes se vinculan a un proyecto que les va a permitir justamente tener ese contacto con la sociedad o vincularse a la sociedad para la solución de un problema. Este proyecto ya se plantea desde la carrera y ustedes participarían en eso. Hay asignaturas ya de gestión y como observan en azul se encuentra emprendimiento, que es otra de las carreras que son comunes, otra de las asignaturas, perdón, que es común a las asignaturas de la UTP. En color blanco ustedes observan los itinerarios. Estos itinerarios son asignaturas que responden a las ramas por las cuales está conformada nuestra malla curricular, que son la seguridad laboral, la ergonomía y psicosociología y la higiene laboral. Son tres asignaturas, como ustedes observan en estos últimos ciclos, que ustedes pueden tomar una de ellas dependiendo de a qué rama quieren potenciar en este sentido, si es la seguridad, si es la ergonomía y psicosociología o si es la higiene laboral. Adicionalmente, se observan ya asignaturas de gestión fuera de la seguridad, de la higiene y de la ergonomía. Nuestra malla potencia lo que es la gestión o la gestión de los riesgos laborales. Ustedes puedan, a partir del aprendizaje de todos estos, a partir de todos estos conocimientos, puedan aprender a gestionarlos y aplicarlos en las empresas para generar una prevención integral. En color verde, observan lo que corresponde al practicum 4.1 y practicum 4.2, relacionados con el trabajo de integración curricular y el examen complexivo. Este es un requisito que ustedes deben cumplir finalmente para graduarse y concluir con la carrera y completar la malla curricular. Pasemos, por favor. Bien, observan en este momento los prerequisitos de la carrera de seguridad y salud ocupacional. Son justamente, como su nombre lo dice, asignaturas que deben cumplirse para que ustedes puedan tomar las que se encuentran posteriormente en nuestra malla. Como se observan en el caso de física aplicada, ustedes deben, deberían aprobar la asignatura de física básica. De lo contrario, no pueden tomar en segundo ciclo física aplicada. En el caso de bioseguridad, se menciona a técnicas de rescate. En el caso de química aplicada, por ejemplo, para poder tomarla deben aprobar lo que es química general. En el caso de antropología básica, pues, está humanismo, universidad y cultura. Y así, como observan en toda la malla estos prerequisitos, podemos ir más adelante, César, por favor. En el cuarto ciclo, por ejemplo, se menciona que el practicum 1, o para tomar el practicum 1, perdón, debe estar, debe, deberían aprobar psicología organizacional y medicina laboral. Para el practicum 2, debe estar aprobado el practicum 1 y seguridad industrial. Hay otras asignaturas que se detallan claramente. Esta información la pueden encontrar, oficialmente, en la página de la UTPL, Carrera de Seguridad y Salud Ocupacional, sin cuenta del detalle de esta información. Si surge alguna pregunta relacionada con lo que les estoy mencionando acerca de nuestra malla curricular o estos prerequisitos, los pueden plantear sin ningún problema al final. En cuanto a los itinerarios, y para concluir y cerrar con esta parte de los prerequisitos, se observa que estas asignaturas van como una secuencia, ¿no? Es decir, en el itinerario 1, control de incendios y explosiones, o para tomar este itinerario, se debe haber aprobado seguridad en trabajos de alto riesgo. Esto en cuanto al itinerario de seguridad laboral. Y así, en cada uno de los que mencionamos en la malla curricular. Finalmente, un practicum 4.2 se puede tomar si ustedes han aprobado el practicum 4.1, ¿no? Que corresponde al trabajo de titulación. Bueno, de mi parte he explicado, ¿no? Lo que corresponde a la malla curricular y los requisitos. Le doy paso a mi compañero Daniel para que continúe con la explicación en cuanto a los requisitos de segunda ley. Muchas gracias, María Fernanda. Bueno, a continuación voy a dar una breve explicación sobre este requisito importante que se tiene en cada una de las titulaciones de nuestra universidad. En principio, como ustedes observaron dentro de la malla curricular, el estudio, la aprobación de la segunda lengua, no consta contemplada en ninguno de los ciclos. Sin embargo, es necesario recalcar que es un requisito importante para la titulación en cada una de sus carreras, de la carrera, ¿no? Y después de todas las carreras de la universidad. Para ello, obviamente, se han establecido diferentes mecanismos para aportar de alguna manera o hacer que cada uno de los estudiantes obtengan este requisito importante, ¿no? En nuestro, en nuestra modalidad abierta de distancia, pues nuestras carreras que son modalidades de mallas rediseñadas. Existen tres opciones de titulación, perdón, de obtención de este tipo de requisito de segunda lengua, ¿no? En primer lugar, hay un examen de idoneidad que lo pueden dar a partir de certificados internacionales por medio de academias autorizadas y que, pues, también se pueden realizar a partir de un examen de validación posteriormente, ¿no? En cada una de ellas, nosotros debemos, o ustedes deben aprobar o deben obtener un nivel de B1 para poder obtener este requisito de segunda lengua, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al examen de idoneidad, hay que mencionar que es muy importante, en algunos de los casos, por ejemplo, no tenemos conocimiento de su aptitud, por ejemplo, a lo mejor si cuentan ya con las herramientas, en este caso, de una segunda lengua, pueden ustedes presentarse a la universidad y decir, pues, bueno, yo tengo como requisito esta lengua, o sea, he cumplido con esta, tengo las herramientas necesarias como para poder dar un examen, pues, podemos presentarnos a la universidad, la universidad toma una evaluación, valida este conocimiento de segunda lengua, y les da por aprobado este requisito que tienen de segunda lengua, ¿no? Sin embargo, también, para aquellos a lo mejor que requieran un conocimiento acerca de la segunda lengua, por ejemplo, el inglés, existen también las academias, ¿no? Generalmente, las academias están orientadas a obtener instrucciones o sesiones de tutoría durante cuatro ciclos que ofrecen cada una de las academias, que las tenemos aquí, que puede ser, por ejemplo, la Academia Laverde, la Pearson y la Camus, ¿no? Cada una de ellas tiene una duración aproximadamente de un ciclo de cuatro meses cada nivel, generalmente son cuatro niveles que ofertan cada una de estas academias. Al final de cada una de las, de los niveles que han cursado, al final de los cuatro niveles, por ejemplo, de la academia que hayan seleccionado, tendrán que dar un examen de validación, obviamente, y cumplir con el requisito de nivel que en este caso se le exige, que en este caso es el B1, ¿no? Por otro lado, existe la opción también de tener este requisito de segunda lengua a partir de certificados internacionales. En algunos de los casos, por ejemplo, si alguno de ustedes contiene ya o tiene un tipo de certificado internacional, tipo de TOEFL, del KET, del PET, el FCE, CAE y el LTS, puede también presentarlo a la universidad. Nosotros sabemos que cada uno de estos certificados tiene una validez de cuatro años y, por lo tanto, pueden ser validados por la universidad y se les puede dar por aprobado este requisito de segunda lengua. A excepción, obviamente, del TOEFL y del ILTS, que generalmente tiene duración de dos años, pues que obviamente se tendría que cumplir que si al final de sus años de carrera está dentro del intervalo de cumplimiento de las años de validez del certificado, pues obviamente se puede hacer valido, ¿no? Caso contrario, obviamente, se tendría que dar algún tipo de examen de idoneidad o examen de validación. Que sepan que esto es importante considerarlo porque muchos de los estudiantes tenemos que, pues bueno, actualmente a lo mejor lo dejan hasta el final, ¿no? Y esa es una traba porque en algunos de los casos no les permite avanzar, ¿no? Puede que a lo mejor ya tengan aprobadas todas las materias, pero generalmente siempre se nos queda un poco por el segundo idioma, ¿no? Que en este caso es el inglés, que no lo pueden aprobar. Mi recomendación, la recomendación que les hago, pues obviamente es tomar el inglés a lo mejor, si es posible desde el primer ciclo, porque imagínense que cada nivel, a lo mejor si son cuatro niveles de alguna academia que está ofertando, son cuatro ciclos que deberían pasar para que ustedes terminen la preparación de estas, en estas academias. Entonces, es necesario para que con tiempo se vayan especializando, profundizando en este tema del inglés. Y cuando ustedes a lo mejor sientan la capacidad ya de tener los conocimientos necesarios, pues puedan rendir en este caso el examen de validación. Sí, pero obviamente mi recomendación es que pues no dejemos al final esta preparación de la segunda lengua extranjera. ¿Puedes pasarle por favor? Bueno, esta información que yo les he compartido está dentro de la página que ustedes ven ahí de servicios OTPL. Igual si pueden o tienen alguna duda, pueden también meterse a la parte de servicios estudiantiles. Hay una página donde las pueden atender de manera virtual. Y también personas encargadas en cada una de las academias. Si ustedes a lo mejor desean entrar en contacto directo con las personas por algún tipo de interés especial o una pregunta en específico que deseen hacerlo, pues tienen ahí los contactos que lo pueden hacer directamente con esas personas. También tenemos temas operativos. Un contacto en educación continua con quienes pueden, en este caso, establecer contacto a partir de canales de comunicación de nuestra universidad para que puedan resolver algún tipo de duda. Esto con respecto a la segunda lengua, pues lo había hecho María Fernanda. Alguna inquietud que tenga, pues lo pueden formular al final de estas presentaciones que hagamos. Gracias, César. Puedes continuar. Muchísimas gracias, Daniel, por tu explicación sobre este importante requisito que necesitamos nosotros aprobar. Vamos a continuar y yo les voy a hablar ahora sobre los objetivos de la tutoría. Bueno, nosotros, de acuerdo a las asignaturas que nosotros nos hemos matriculado, dentro de nuestra plataforma, que es el Canvas, o que es el EVA, que también lo llamamos como entorno virtual de aprendizaje, nosotros vamos a tener asignados las asignaturas. Vamos a tener, por ejemplo, fundamentos matemáticos, física básica, estadística. Ahora, nosotros, mediante estos cursos, vamos a tener acceso a materiales, a materiales didácticos que nos van a servir para nosotros encaminarnos en el estudio de los contenidos de esa asignatura. Esta EVA nos va a ayudar a poder formarnos o poder formar nuestro conocimiento en esta materia específica. Nosotros vamos a poder ayudarles a ustedes y mediante el uso de la tutoría. ¿Qué es la tutoría? Nosotros, en cada uno de los cursos que tengamos, vamos a tener asignado un horario. El docente de cada asignatura, a partir de la próxima semana, les comentará a ustedes, mediante un anuncio académico que será presentado mediante el EVA, mediante el Canvas, el horario en la que ustedes van a poder conectarse a esta hora de tutoría. Esta hora de tutoría va a ser una sala de Zoom donde el docente va a explicar sobre los contenidos propuestos para esa semana y ustedes pueden estar atendiendo todo lo que el docente va a comentar. Una vez que se termina la presentación, ustedes pueden comunicarse, dialogar, pueden presentarle las inquietudes que hayan tenido sobre los contenidos que ha presentado el docente. Y el tutor le va a ayudar, le va a encaminar a poder despejar todas sus dudas. También, cuando tengan ustedes problemas en caso de alguna tarea que no sepan cómo realizarla, pues este es el espacio que ustedes van a tener para poder preguntarle al docente. Recordemos, entonces, durante la próxima semana, el docente va a enviarles a ustedes el horario que deberían ustedes conectarse. También les va a explicar sobre el enlace o la sala de Zoom que estará activada un día específico a una hora específica. Entonces, les invito a ustedes que se conecten, que se conecten y puedan participar de estas horas de tutoría y puedan despejar todas las dudas que ustedes tengan referente a cada una de estas asignaturas. Con esto, nosotros vamos a poder cumplir eficazmente los resultados de aprendizaje de esta asignatura. Nosotros tenemos propuestos objetivos por cada una de las asignaturas, objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje que nosotros tenemos que cumplirlo. Entonces, para eso está encaminado esta actividad de tutoría. ¿Cómo debemos estudiar en la MAD? Aquí tenemos los siguientes recursos, los siguientes entes que van a converger, que es el estudiante, el tutor, los recursos y el EBA. El más importante es el estudiante. Como saben, la modalidad abierta a distancia es una modalidad para que el estudiante aprenda de forma autónoma cada una de las asignaturas sobre contenidos o aprendizajes de cada una de las asignaturas. Entonces, de él depende de que reciba o no los aprendizajes. Es muy importante que el estudiante se relacione con el tutor, con los recursos y con el EBA. El tutor, hablamos que va a ser el docente que va a estar a cargo de ustedes, donde ustedes van a poder entrar a una hora específica en una sala específica de Zoom y tener ese encuentro síncrono con el docente para poder intercambiar conocimientos y poder aprender sobre conocimientos que no lo tenemos. Vamos a tener recursos. Vamos a tener nosotros un plan docente que es muy importante que ustedes sepan que es un plan docente y que ya lo comencemos a descargar. El plan docente prácticamente es la planificación de todos los contenidos que ustedes van a estudiar a lo largo del semestre. Este está distribuido por semanas. Ustedes van a ver si ya podemos entrar a alguno de los cursos, ya podemos descargarnos el plan docente y ustedes ya van a saber qué contenidos se va a tratar la siguiente semana. Entonces, muy importante tener este plan docente para conocer sobre la planificación y también aquí está sobre las tareas que ustedes van a tener que presentar. Ya se encuentra preestablecido toda esta información para que ustedes solamente lo ejecuten. También van a tener como recurso un material didáctico que nosotros lo llamamos como guía didáctica. Ustedes, al momento de descargarse esta guía didáctica, ustedes van a conocer sobre los contenidos que están presentados de esta semana. Y aquí el docente les explica sobre los contenidos de forma más específica, les envía a ustedes a videos, les envía a ustedes a infografías, a artículos científicos para que ustedes lo revisen y puedan ustedes profundizar más sus conocimientos o puedan fortalecer más los conocimientos sobre el tema que están tratando. Muy importante que nosotros lo descarguemos de esta guía didáctica también para que lo tengamos. Sin embargo, dentro del EVA o el Canvas, recordemos, EVA significa entorno virtual de aprendizaje. Y esta plataforma la llamamos como Canvas. Esta plataforma nos sirve para poder gestionar los conocimientos, gestionar la materia, gestionar el modelo de aprendizaje, enseñanza de aprendizaje. Prácticamente lo que está establecido en la guía didáctica, ustedes lo van a tener de forma mucho más interactiva en el EVA, en el Canvas. Muy importante que ustedes puedan interactuar con estas herramientas que ofrece la UTPL. Canales de comunicación y orientación. Ustedes tienen prácticamente formas para poder comunicarse con el docente. Una de las principales es la sala de Zoom que van a tener ustedes activada una vez a la semana en una hora específica. Ahí ustedes van a tener un contacto directo con el docente. Sin embargo, en caso de que no puedan comunicarse mediante Zoom, mediante esta plataforma, pueden utilizar el Canvas. Ustedes ahí pueden enviarle mensajes al docente y presentando alguna novedad, inquietud que ustedes tengan. Es muy importante que seamos ordenados, como les dije al principio de la presentación. Conlleva una gran responsabilidad por parte de ustedes el aprender. No va a haber una persona que esté atrás, atrás, atrás de ustedes, sino que ustedes mismos deben de ser responsables de cómo ejecutar o cómo planificar su horario de estudio. Necesitamos que trabajen, que ejecuten las actividades que han sido propuestas por el docente. Y una vez que nosotros tengamos orden y trabajo, nos vamos a sentir autorrealizados. ¿Qué quiere decir esto? Es que nosotros ya no necesitamos de nadie para nosotros ejecutar las actividades, sino que esto ya lo vamos a hacer de forma autónoma, automática, sin necesidad de X persona, X información para realizar alguna actividad. Tenemos chats, justamente los canales de comunicación que les decía, tenemos chats en la tutoría y consultas, que es la videocolaboración o los encuentros síncronos mediante el Zoom, mensajería. Y también es muy importante que nosotros revisemos los anuncios académicos que recibamos de cada uno de nuestros docentes. Porque mucha de esa información, ustedes van a recibir un anuncio semanal por cada uno de los docentes, por cada una de las asignaturas, comentándoles sobre los contenidos que se van a tratar, sobre las tareas que deben presentar, sobre información importante que ustedes deberían recibir. Entonces, siempre estemos pendientes, por favor, de los anuncios académicos. Nosotros, como docentes, tutores, de cada una de las asignaturas, estamos comprometidos a escucharlos, apoyarlos, asesorarlos, a evaluarlos, a valorarlos y a formarlos. Bueno, dando paso ahora al perfil de egreso, por favor, Daniel, si nos podrías ayudar con esta parte de la presentación. Sí, gracias, César. Bueno, dentro del perfil de egreso de nuestra carrera de seguridad y salud ocupacional, existen aspectos importantes que, obviamente, debemos remarcar y que debemos tener presente que es algo con lo que ustedes al final de sus cuatro años de estudio deben salir contemplando, Y es lo que, bueno, obviamente, como carrera, es lo que aspiramos y que, pues, obviamente, estamos formándolos, ¿no? Que, obviamente, nuestra malla curricular está orientada para obtener todos los que, o sea, ustedes están observando a través de esta diapositiva, ¿no? En principio, pues, obviamente, contar con una formación ética, científica y tecnológica, obviamente, para poderse desarrollar dentro del campo laboral de una manera correcta, ¿no? Asimismo, tener un pensamiento crítico reflexivo, perdón, que, obviamente, le sirva para poder defenderse dentro de su rama profesional, también tener una innovación e investigación, porque, obviamente, puede que, a lo mejor, en cada uno de ustedes, a futuro, se desarrolle esa destreza, esa habilidad, de a lo mejor, de querer hacer una implementación, hacer una investigación, de querer buscar algo nuevo, ¿no? Que, a lo mejor, pueda ser de aporte dentro de nuestra rama de seguridad y salud ocupacional. También, desarrollar mecanismos integrales de prevención, finalmente, dominar normativas legales, que, obviamente, es fundamental dentro de la carrera y que, pues, obviamente, ustedes dentro de la formación profesional es esencial que lo conozcan y lo sepan, ¿no? Y, pues, finalmente, saber identificar, evaluar y controlar riesgos para la seguridad y salud del trabajador, que, como ustedes saben, dentro de toda empresa es el pilar importante sobre el cual ustedes, en este caso, tienen que velar, ¿no? Y, pues, obviamente, deben de cumplir, deben saber más que nada, tener conocimientos acerca de cada una de estas situaciones, ¿no? Esto con respecto al febrero y de egreso. Y, pues, obviamente, que recuerden, que dentro de la malla curricular, cada uno de los temas, asignaturas que se están analizando, estudiando, que ustedes van a cursar, están orientadas solamente a obtener cada una de estas características que les he presentado. gracias. Estás muteado. Muchísimas gracias, Daniel, por la presentación sobre el perfil de egreso. Bueno, ahora yo quiero invitarles a todos ustedes a participar de una actividad que, que consiste en colocar mediante una palabra el compromiso que ustedes tienen por llegar a cumplir la meta de ser un profesional en seguridad y salud ocupacional. Para esto, yo quisiera que, por favor, podamos acceder al link que les voy a enviar en este momento mediante el Zoom y podamos participar justamente en esta actividad. Denme, por favor, un segundo y les comparto. Perfecto. Mediante el chat de Zoom ustedes van a poder ver un link donde les va a llevar a una plataforma y les va a solicitar que contesten con una pregunta su compromiso o que coloquen mediante una palabra el compromiso que ustedes se proponen ahora para cumplir la meta de ser un profesional en seguridad y salud ocupacional. También pueden utilizar este código QR para poder acceder a participar de esta actividad. Por favor, vamos a tener para esta pequeña actividad dos minutos. Por favor, entonces vayamos accediendo, vayamos colocando nuestros compromisos que los vamos a ejecutar para este comienzo de carrera. muy bien, ya vamos viendo que hay estudiantes que nos están presentando sus compromisos. Por ejemplo, por ahí muchos están hablando de responsabilidad que es uno de los compromisos más importantes que deberíamos hacerlo, porque ahora ustedes van a ser parte fundamental de la enseñanza o del aprendizaje que ustedes van a tener. Algo diferente, muchas veces o muchos de ustedes no han tenido esa oportunidad de aprender de forma autónoma. Sin embargo, no es tan autónoma porque nosotros como universidad, como carrera, vamos a estar para apoyarlos, para resolver las preguntas y para poder encaminarlos ustedes al logro de los resultados de aprendizaje que nos hemos propuesto. Por ahí nos hablan de no confiarse, ser responsable, ser amable, servir y proteger, que es justamente lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Cuando nosotros ya tengamos nuestra profesión, vamos a hacer eso, servir y proteger a quienes, a todas las personas que estén involucrados en una empresa. Vamos a protegerles a ellos para que no sufran ningún accidente laboral, ninguna enfermedad profesional. Velar por la integridad de las personas que es muy importante, ¿no? Es uno de los puntos que vamos a formarnos. Disposición, por ahí nos dice que es para enorgullecer a los padres, para tiempo, a ver, por ahí dice dedicación, que es muy importante, ¿no? Establecer un tiempo exclusivo para el estudio de cada una de las asignaturas. Aquí no hay una asignatura que es más importante que otra. Todas las asignaturas tienen el mismo peso, la misma prioridad, entonces vamos a trabajar frente a ello, conociendo ello. Ser perseverantes, bien, disciplinados, justamente estar relacionado con el tema de responsabilidad. Nosotros vamos a decir los días lunes de siete a ocho de la noche me voy a dedicar a estudiar exclusivamente fundamentos matemáticos, voy a hacer ejercicios, los días martes de nueve a diez de la noche, voy a estudiar física básica, voy a establecerme estas metas, voy a tener que resolver estos ejercicios, etcétera, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias a todos, son algunos de los compromisos que ustedes están dispuestos a hacerlo para lograr ser un profesional en seguridad y salud ocupacional. Ahora, antes de pasar a otra actividad, quisiera comentarles sobre un evento que la carrera de seguridad y salud ocupacional ha establecido y justamente es para nuestros estudiantes. En realidad, la carrera, tanto el equipo de calidad como el director de carrera, el director de departamento, hemos visto la necesidad de poder contar con eventos para nuestros estudiantes, exclusivamente para nuestros estudiantes y para ello nosotros hemos salido con un primer congreso, es la primera vez que nosotros vamos a ofertar y es un congreso internacional, lo denominamos como riesgos emergentes y tendencias de prevención en un mundo laboral cambiante. Este congreso se va a realizar el 15, el 16 y el 17 de noviembre. Esto se va a realizar en la sede de la universidad, aquí en la sede en Loja, en el centro de convenciones desde ya les invito si es que ustedes tienen la posibilidad de venir durante estos días al congreso de forma presencial, venir acá a la universidad y puedan conocer el centro de eventos y puedan participar de este congreso, pues sería estupendo si pueden organizarse, venir en grupo y poder conocernos aquí en la carrera, conocernos a nosotros como profesores, directores de la carrera como equipo de calidad y tener ese vínculo porque sí, la modalidad a distancia hace que estemos un poco aislados, que trabajemos de forma más autónoma pero también es importante romper esas barreras, también es importante nosotros tener esa interacción presencial con la profesión. Entonces, les invito, sin embargo, también para las personas que no puedan acompañarnos de forma presencial, también van a poder, si es que en caso desean, participar del congreso de forma virtual. En este momento yo les paso el enlace del evento en caso de ustedes estén interesados a participar. Ahora, para ya culminar con la jornada de orientación, quisiera también hacerles participar a ustedes de esta encuesta de satisfacción. Aquí queremos saber si es que falta algo de incluir en las jornadas de orientación, si es que ustedes están satisfechos, si es que faltó algo, pues para eso nos sirve esta encuesta, para poder medirnos y para poder mejorar constantemente, ya que nosotros de forma semestral lo hacemos, esta jornada que ustedes están recibiendo, nosotros lo hacemos de forma semestral. Entonces, por favor, participemos también de esta encuesta, para esto yo les he enviado el link para que puedan acceder a la encuesta, al enlace, o si no, también ya tienen aquí el código QR para que puedan participar. Vamos a trabajar con esto, por favor, unos dos minutos de igual forma. Bueno, ¡Gracias! Gracias. Bueno, ahora nos van, bueno, sé que aún todavía muchas personas no han terminado de contestar la encuesta. Sin embargo, ahora vamos a comenzar con el foro de preguntas, pero paralelamente podemos ir respondiendo las preguntas de la encuesta. Ahora yo quisiera dar paso a la ronda de preguntas o al foro de preguntas. Para esto vamos a organizarnos mediante el levantamiento de manos. Por favor, aquí nosotros dentro de esta plataforma de Zoom tenemos una opción donde podemos levantar la mano. Entonces, por favor, para hacerlo de forma ordenada, vamos a pedir que lo hagan de esa manera. Entonces, todas las personas que tengan preguntas, dudas, inquietudes, comentarios, pues van a ser todas bienvenidas. Tenemos ya una persona, Isabel ya tiene la mano levantada, quiere hacernos alguna pregunta. Entonces, por favor, Isabel, le cedo la palabra. Buenas noches, Inge. Una pregunta, yo no puedo acceder a los links que envió al Zoom. ¿Será posible que se reenvíen esos links al correo de repente? El link es, ¿cuál de los links, estimada Isabel? Envió el primero, que es los propósitos que tenemos, los compromisos que hacemos y el segundo, que es la evaluación que estaba comentando para hacerle a ustedes. De acuerdo, no sé si es que, y si es que usted puede entrar al chat, no sé si usted puede entrar al chat, porque deben aparecerles de ahí. Sí, me llegan los links aquí, pero ya una vez que me salgo de aquí del Zoom, ya no me aparecen los links. O sea, ya no puedo ingresar a esas páginas. De acuerdo. Bueno, nosotros vamos a enviarle a usted directamente, entonces, Isabel, estos enlaces. No hay ningún problema. A su correo electrónico. Muchas gracias. De la institución. Listo. Muchas gracias. De nada. Vamos a dar paso ahora a José Luis, que tiene alguna pregunta. Por favor, si le podemos dar acceso para que pueda activar su micrófono. Buenas noches, profesor. Mire, bueno, tengo tres dudas. Primero, si se puede agarrar más carreras en el tercer semestre. Ya que en el primer semestre yo solamente agarré tres. Ya, esa es la primera pregunta. La segunda, el docente va a notificar sobre tareas y evaluaciones en el EVA, ¿verdad? Y la tercera, si es que los enlaces se podrían hacer en WhatsApp. A ver, contestando a la primera pregunta. O sea, en este caso, en tu caso, dices que has tomado tres asignaturas. Te has matriculado en tres asignaturas. Pero, digamos, estás en segundo, en tercero semestre y quieres coger más. El máximo de asignaturas que puedes tomar es de acuerdo al número de créditos. Por ejemplo, una asignatura tiene tres créditos, otra tiene tres, otra dos. En total, en créditos, tú máximo puedes tomar 15 créditos. No puedes tomar más de esos. Pero sí, lo que tú puedes hacer es, ok, este semestre cogiste tres. El próximo semestre quieres coger cinco. Dos de ellas que sean de ese semestre. Dos de ellas que son del semestre pasado que no las tomaste. Y puedes tomar una de un semestre que está más adelante. Lo que sí no podemos pasar es sobre los 15 créditos por semestre. Con respecto a la segunda pregunta, nosotros tenemos o manejamos el Canvas. Este EVA, que es el entorno virtual de aprendizaje. Ahí se van a, ustedes van a poder visualizar ahí las tareas que ustedes tienen pendientes. Ahí van a visualizar las tareas que tienen que presentar X día. Entonces, les va a alertar también, les va a decir, pendiente, ustedes tienen una tarea por realizar hasta tal día. Entonces, esto nos va a ayudar. También mediante los anuncios de los docentes, les van a notificar a ustedes sobre las tareas que tienen para esa semana. Y sobre los enlaces. Lo dices que por WhatsApp, los enlaces se encuentran en la plataforma del Canvas. Ahí ya se encuentran establecidos. El docente la próxima semana les va a hacer conocer ustedes este enlace para que ustedes puedan acceder. El Canvas es nuestra herramienta de comunicación con ustedes. Esa es la herramienta que nosotros utilizamos. Entonces, por favor, siempre interactuemos con el Canvas. Ahí con el Canvas van a tener ustedes en el enlace y ustedes van a acceder en la hora, en el día y en la hora, a estas reuniones síncronas con el docente. ¿De acuerdo, José Luis? Sí, ok. Muchas gracias. A ti, José Luis. Vamos a dar paso ahora a Abad. Enid Abad. Por favor, su favor. ¿Cómo está? Buenas noches. Les saluda Enid Abad. Mi pregunta es con el tema de los emprendimientos. Eso me podría explicar. Disculpe. Ya, esto es una asignatura en realidad. Esto lo vamos a tomar en séptimo ciclo, si no estoy mal. Esto es una asignatura que a ustedes les ayudan a tener competencias para poder crear emprendimientos. Entonces, ustedes van a tener herramientas suficientes para poder emprender con algún negocio. Para eso sirve, o para esto, o eso es la asignatura que pretende enseñar a ustedes. Tener herramientas suficientes para poder generar su negocio. Gracias, muy amable. De nada, Enid. Tal vez tenemos alguna otra duda, pregunta. Joel, por favor, adelante. Luis, muy buenas noches. Mi inquietud es sobre si, no sé si podemos crear un grupo de WhatsApp para los compañeros. Me imagino que todos son en la carrera de salud ocupacional. Ya que no tengo el grupo y no sé si creo que es necesario para estar más informados. Esto lo saben hacer, esto lo manejan ustedes mismos como estudiantes. Aquí es la forma de cómo ustedes se puedan organizar, ¿de acuerdo? Nosotros como carrera no podemos decirles, o no podemos liderar este tipo de actividades porque no contemplamos nosotros. No está dentro de nuestros parámetros o límites hacer este tipo de acciones. Pero si ustedes lo desean, pues es solamente de organización por parte de ustedes. Entonces, pueden comunicarse mediante mensajes, en la plataforma, mediante correos tal vez, y de esa manera poder organizarse. ¿De acuerdo? Entonces, ahí les invito. También quisiera que, por favor, si es que logran hacer esta organización, ya entre ustedes poder ir conversando y poder decidir o definir a una persona que sea un representante de ustedes. Para nosotros como carrera es importante tener una persona por cada uno de los semestres que lidere el grupo y pueda comunicarse con nosotros o con la carrera específicamente para resolver los problemas que vayan aconteciendo o para proponer nuevas actividades o proyectos para nosotros considerarlo. Por ejemplo, nosotros actualmente tenemos cuatro o cinco personas que son representantes de cada uno de los semestres. Con ellos yo converso mucho, tenemos reuniones cada dos meses y ahí conversamos sobre temas de la carrera, sobre temas de las asignaturas, sobre las tutorías, etcétera, cuando haya problemas. Entonces, es importante que puedan organizarse y definir un representante de ustedes para poder tener esta interacción. Cristian, por favor, adelante. Buenas noches, docentes y buenas noches, compañeros. Saluda a Cristina Zimbaya del Cantón, México, Parroquia de López. Por favor, le tengo una pregunta. Tal vez me adelante un poco al tema, pero es del tema de las evaluaciones. Mi pregunta es, trabajo por turnos rotativos de 12 horas. Entonces, quisiera saber cuántos días correspondes a las evaluaciones, porque tal vez me coincida, tal vez con mis horarios y cómo podría ser para cambiar y no perder esas evaluaciones. Esa es mi pregunta. Gracias. Perfecto. Bueno, antes que nada, ustedes al momento de descargarse el plan docente, ustedes van a ver los contenidos o sí, los contenidos y la planificación de todo un bimestre. Un bimestre tiene ocho semanas. Al finalizar ese bimestre dentro del plan docente, ustedes van a ver sobre el tema de las actividades o tareas que están propuestas para ustedes. Y más abajo van a ver sobre el calendario. Y ustedes ahí pueden ver qué fechas se van a realizar las evaluaciones bimestrales. Ahí ya se encuentra establecido. Entonces, ya les invito a poder descargarse el plan docente y revisar sobre estas fechas que son importantes. Ahí dice evaluación bimestral y dice específicamente las fechas. Si ustedes no, si ustedes justamente en esa semana, el fin de semana que tienen que realizar la evaluación, tienen que trabajar, tienen que viajar por X motivo, no pueden presentarse a la evaluación bimestral, que va a ser online. Eso también hay que comentarles a ustedes. Estas evaluaciones lo hacemos mediante Zoom, mediante una plataforma que lo manejamos. No es necesario que ustedes se dirijan presencialmente a un lugar para dar la evaluación. Ustedes pueden cambiar. Hasta una semana antes van a tener ustedes la opción de hacerlo, mandando un mensaje por WhatsApp. Justamente dos, tres semanas antes de las evaluaciones bimestrales les va a llegar a ustedes correos electrónicos con esa información. También yo les voy a mandar anuncios. Yo voy a crear un grupo específico con todos los estudiantes de la carrera, de sexto a primero de de sexto a primero semestre que tenemos. Y ahí yo les voy a mandar anuncios y ahí les voy a decir a qué número deben de contactarse y hasta qué fecha lo pueden hacer para poder solicitar un cambio en estas evaluaciones bimestrales. De acuerdo, Cristian, no sé si respondí su pregunta. Sí, muy amable. Gracias. Entendido. Muchísimas gracias, Cristian. Maylene, por favor, adelante. No te escuchamos. Se encuentra. No sé qué pasó con el micrófono porque está activado, solo que no te escuchamos. Bueno, eso. Mándanos por mensaje tu pregunta y luego nosotros la leemos. Hasta eso vamos a dar paso a Yanni para que pueda exponer su pregunta de inquietud. Buenas noches. Mi pregunta es sobre los horarios. Ya que yo ingresé a la plataforma, pero no no me da ningún horario. Entonces no sé cómo podría hacer con eso. Saber qué horario podría escoger o qué horario me me. Entonces estaría dispuesto para poder estar en las clases. Gracias. Perfecto, Yanni. Muchísimas gracias por la pregunta. Durante esta semana nuestros docentes van a establecer horarios específicos. Va a ser la mayoría a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Durante esa franja 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 horaria van a tener ustedes los horarios de tutoría. Ahora, la próxima semana puede ser entre lunes a miércoles. Ustedes van a recibir un anuncio por cada uno de los docentes y ahí el docente les va a comunicar a ustedes los horarios que van a ser llevadas a cabo. Los encuentros síncronos con ustedes. Entonces ahí les va a decir los viernes de 5 a 7 de la noche vamos a tener nuestra hora de tutorías. Pero eso, por favor, tenemos que estar pendiente a los anuncios. Esto lo van a notificar nuestros docentes desde la próxima semana. ¿De acuerdo? No sé, María Fernanda, ¿podemos ver si es que tenemos la pregunta en el chat? Sí, César. Que ya me perdí. Sí, Mayline Abigail nos pregunta si es netamente necesario tener o obtener el B1. De hecho, es indispensable, ¿no? Es un requisito necesario que lo pide la universidad y, pues, por tanto, es de carácter obligatorio, ¿no? Tener ese tipo de certificación, ¿sí? Para que lo consideren. No sé si está aquí, Abigail. Perfecto. Aquí solo quiero reforzar un tema, ¿no? Nosotros, si tenemos competencias en inglés, tenemos conocimientos de inglés, nos sentimos aptos para dar una evaluación, pues, podemos hacerlo directamente. Podemos solicitar este trámite para que son tres evaluaciones que se van a hacer al semestre. Ustedes, digamos, ya comenzaron hoy el semestre. En la mitad del bimestre o en el primer bimestre ustedes ya van a poder acceder a la primera evaluación. En caso de ustedes deseen, ¿no? Si ustedes tienen las competencias para realizar el examen, pues, pueden presentarse. Pueden crear la solicitud, presentarse y rendir esta evaluación para poder cumplir con este requisito. Si es que no tienen competencias robustas en inglés, pues, ustedes podrían acceder a una de estas academias que nosotros sugerimos. Sin embargo, esto no es obligatorio. Ustedes pueden estudiar inglés de acuerdo como ustedes deseen. En realidad, pueden ir a cualquier otra academia. Nosotros solamente les estamos sugiriendo a esas. Cumplir con los niveles de inglés, tener ya las herramientas, las competencias necesarias para dar la evaluación. Posteriormente, presentarse y aprobar este nivel. Y la otra es para las personas que ya tengan una certificación internacional, pues, simplemente podemos hacer un reconocimiento de esta certificación internacional. Para esto ya no necesitaríamos rendir una evaluación. Para que quede claro este tema, por favor. Vamos a dar paso a Mara, por favor. Buenas noches, ¿cómo estoy? Disculpa, es de las evaluaciones que tenemos que dar las de inglés. Nos decía que son tres por semestre, ¿verdad? Tres oportunidades de hacerlo por bimestre. Justamente vamos a tener, van a, ustedes van a recibir información. Justamente en sus correos electrónicos sobre las fechas hasta cuándo pueden ustedes inscribirse y cuándo serán los días de ejecución de estas evaluaciones. Va a haber tres por bimestre, por semestre, perdón. Ya, listo, muy amable. Y otra pregunta. Claro. Se te mutió, Mara. Tal vez podremos activarle nuevamente. Ya. Sí, le decía, este, las, nos decía que también debemos descargar los plan docentes. Esos también vienen por semestre. Tenemos que descargarlos siempre, no solo la guía del estudiante, sino también los plan docentes. Que nos decía que nos indica todas las tareas. ¿Verdad? Así es, así es. Nosotros necesitamos descargarnos los planes docentes para conocer la planificación de la asignatura. Entonces, ustedes, ustedes cuando estén dentro del Canvas, ¿no? De esta plataforma que nosotros utilizamos, van a acceder a cualquiera de los cursos. Y ustedes van a tener ahí unos botones donde dice plan docente, texto básico y día didáctica. Entonces, donde está el plan docente, dan clic y ya se descarga un PDF con todo este documento. De igual forma, la guía didáctica pueden descargarse en formato PDF para que ustedes lo tengan y puedan tenerlo presente para sus estudios. Es una por semestre, entonces. Sí, sí, los planes docentes es un documento por semestre, porque ahí está la planificación de todas las semanas, de todo el semestre de la asignatura. Entonces, ahí les va a explicar semana por semana qué son o qué contenidos vamos a tratarlos. No sé si María Fernanda nos podría portalizar también, creo que nos quería comentar algo. Sí, y sin nada más mencionarles que es un plan docente por asignatura, ¿no? Dependiendo de la asignatura a la que ustedes hayan matriculado, van a tener un plan docente, ¿no? En el EVA, ustedes van a tener una pantalla inicial o tablero que se llama, y ahí van a estar detalladas todos los cursos a los cuales ustedes se encuentran matriculados. En este momento, bueno, Cesaria les está compartiendo, como se observa, están los cursos dentro de cada curso o de cada asignatura. Ustedes tienen un plan docente, un texto básico, si es el caso, ¿no? Si la asignatura cuenta con un texto básico, porque no todas lo tienen, ¿no? Eso es algo que deben tenerlo claro. No todas tienen un texto básico. Hay asignaturas que se manejan con recursos educativos abiertos o recursos bibliográficos varios, ¿no? Entonces, pueden descargar, justamente les está indicando, pueden descargar el plan docente, el texto básico, y observar toda la información que requieran para poder estudiar cada una de las asignaturas, ¿no? Toda esta información del plan docente ya se encuentra virtualizada en el EVA, en el entorno virtual de aprendizaje. Ustedes tienen ya todas las actividades detalladas y organizadas secuencialmente en este entorno. Y como observan, no sé si podemos, bueno, en esta parte les está justamente lo de la evaluación. Están las fechas determinadas para este periodo, para cada una de las actividades calificadas, ¿no? Como están observando. Toda esta información, ya les había indicado, se encuentra en el EVA, ya virtualizada, y tienen la facilidad de que en esta pantalla inicial, también en la parte derecha, ustedes pueden observar qué actividades se acercan para que ustedes se puedan organizar y las puedan cumplir, ¿no? Eso nada más es en relación a las actividades y al plan docente. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y aquí justamente lo que estaba comentándole a uno de sus compañeros es que ya aquí dentro del plan docente podemos ya observar cuándo serán nuestras evaluaciones bimestrales. Entonces, en este caso, la primera evaluación bimestral será del 1 al 6 de diciembre. Y si ustedes bajan, que corresponde esto al segundo bimestre, ustedes van a poder observar las fechas para realizar la evaluación del segundo bimestre, que será del 27 al 31 de enero, para que lo tengamos presente y lo conozcamos un poco más a este plan. Vamos a dar paso a Eric, por favor. Buenas noches con todos, un gusto enorme. Aquí tengo algunas inquietudes. Una de ellas es la siguiente. Me gustaría saber si es que de pronto las tutorías también se podrían dictar en una modalidad en la mañana. Yo hablo, bueno, voy a hablar únicamente por mí. En mi caso, mi trabajo es en las tardes. Entonces, yo tengo disponibilidad más en las mañanas. ¿Y qué pasaría si es que de pronto se programa una tutoría y no me podría conectar en ese momento? ¿Podría, digamos, reprogramarla en otro día? Perfecto. No sé, María Fernández, si nos puedes ayudar, por favor, con esto. Sí, perfectamente, César. Bueno, en cuanto a tu pregunta, Eric, sí, bueno, los horarios los establece directamente el docente, ¿no? En el horario que ya les ha comentado César, ¿no? Generalmente son en la tarde, ¿no? Para facilidad de ustedes, ¿no? Entendemos que combinan los estudios con actividades laborales y es necesario que se pueda acoplar todo esto, ¿no? Todas estas actividades. Sin embargo, es importante que conozcan que dentro de la modalidad de distancia no se consideran o no se plantean clases presenciales como tal, ¿no? Es decir, que tengan ustedes la obligación de asistir a ese espacio de tutoría, ¿no? Es importante que lo hagan ya que les permite este contacto con el docente. Sin embargo, no es obligatorio que ustedes asistan. Es decir, no se califica esta asistencia, no es parte de la evaluación de cada una de las asignaturas. Se propone todas las explicaciones que pueda tener planificadas el docente en cada una de las asignaturas se van a grabar, ¿no? Todo se va a grabar para que, en el caso de que no puedan asistir a este espacio de tutorías, el docente realiza esta grabación que son explicaciones cortas, muy concretas sobre los temas de la semana o planificados para la semana. Y ustedes van a tener acceso a ese video para que, en el momento en que ustedes se organizen para sus estudios y puedan revisar el material didáctico que es elaborado por los docentes de la carrera, lo planifiquen así o según lo planifiquen, revisen la guía didáctica, realicen el estudio, también puedan reforzar con este video que es una explicación directa del docente. Por lo tanto, de ninguna manera ustedes se van a ver perjudicados, ¿no? En este sentido, van a contar con todo el material didáctico, incluyendo esta grabación, para que puedan completar los estudios. Eso es lo que le puedo comentar, Eric. No sé si quedó claro. Sí, muchas gracias. Ya me quedó más clara esta cuestión. También quería preguntarle respecto a lo del inglés. ¿A partir de qué semestre se podría, digamos, empezar esta cuestión? Tengo entendido que nos darán una evaluación, pero digamos, ¿en qué semestre uno ya puede acceder a esto? O corre desde el primer ciclo. Ok. No sé si, Daniel, nos puedes ayudar con esta parte, por favor. Sí. De hecho, los niveles de inglés los pueden tomar en cualquier ciclo que ustedes deseen. Justamente, por ejemplo, si ahora primer ciclo que están ya matriculados, me parece que aún no está todavía la convocatoria de las matrículas a los niveles de inglés. Pero en el momento que se abre, si ustedes ya desean matricularse, lo pueden hacer desde ahora. O sea, desde el primer ciclo, ustedes ya pueden acceder a estos cursos de inglés. Así que no hay problema con eso. Y de igual forma, cuando ustedes deseen, pueden presentarse a este examen para validar sus conocimientos en inglés. No deben estar en segundo o tercero. O sea, ustedes ya en primer semestre ya podrían rendir esta evaluación. Como les había comentado, en caso de que ustedes tengan las competencias necesarias para rendir este examen de inglés. César, no sé si me permite, tal vez, para complementar un poquito a Eric. Justamente, en este tema, es fundamental que revisen. Ya Daniel nos había comentado de la página de servicios.tpl.edu.es, slash inglés, donde está toda la información. Pero es fundamental, Eric, que usted revise. Ahí hay justamente fechas en las que ustedes se tienen que matricular para dar el examen de idoneidad. Ahí ustedes rinden el examen y, pues, si obtienen la nota correspondiente, pues, ya tienen aprobado este examen, esta segunda lengua. Si por cualquier situación ustedes no la pasan, todavía tienen, como ya lo comentó César, dos oportunidades más en las cuales también tienen que inscribirse para poder rendir este examen de idoneidad. Cuando Daniel nos comentaba de las academias, donde pueden ustedes matricularse, también la pueden revisar dentro de la página. Ya están ahí las fechas para que puedan inscribirse y puedan ustedes reforzar este tema de inglés con las academias y luego sí rendir el examen de idoneidad en las fechas que establece la universidad. Es así como podemos ir nosotros ya, si ustedes tienen conocimiento desde ahora mismo y quieren dar este examen, ya lo pueden realizar para no dejar al final, porque este es un requisito que ustedes deben obtener, tenerlo para poder graduarse en la carrera. Eso es César, muchas gracias. Muchísimas gracias, Betemín, por su explicación. En este momento también les dejo el link con la información de este requisito que es el inglés para que ustedes conozcan un poco más a profundidad. Vean justamente lo que nos comentaba Catarina sobre los calendarios, sobre los parámetros para poder validar el requisito de la segunda lengua. Tal vez tenemos alguna otra pregunta, alguna inquietud. Joel, por favor, adelante. ¿La evaluación de la materia de inglés es presencial o virtual? Aquí, no sé si Catherine nos puede apoyar también, por favor. Sí, es justamente virtual. Hay un calendario, ustedes se inscriben y enseguida se les comenta la fecha establecida, el día y la hora en que tienen que acceder a un enlace, que ya la universidad les da toda la información porque luego tenemos que descargar un aplicativo para rendir esta evaluación, pero el momento en que ustedes se inscriban, pues se les da enseguida la contestación informando el día, la hora en la que tienen que rendir el examen. Por ahora, lo estamos haciendo todavía por este periodo académico. Las evaluaciones, tanto de idoneidad como las evaluaciones presenciales van a ser virtuales. Muchísimas gracias. Yanni, por favor, adelante. Bueno, lo que pasa es que yo averigüé y me dijeron que las clases iniciarían el día 11, el día martes 11, me comunicaron. Entonces, me dice que el horario nos harán llegar la próxima semana. ¿Y cómo sabríamos si las clases ya iniciarían el día martes? Debemos estar atentos, por favor, a los anuncios. Yo voy a solicitarles a los docentes que el martes a primera hora les envíen a ustedes los horarios de clases para que ustedes puedan saber qué día y qué hora les va a tocar la tutoría en esa asignatura. Entonces, vamos a estar pendientes, estemos pendientes. Ya les digo, el Canvas va a ser una plataforma que nos ayuda a comunicarnos a nosotros como docentes y a ustedes como estudiantes. Vamos a estar conectados mediante esta plataforma. Entonces, siempre debemos estar pendientes de todas las notificaciones que nos lleguen. Solo, César, ahí para complementar un poquito. Entonces, iniciamos en realidad la actividad académica el 11 de octubre para todas las asignaturas. Ahí lo que les pedimos a los estudiantes es que el 11 accedan, como ya César nos mostró en una pantalla, al entorno virtual de aprendizaje. Ahí van a encontrar las asignaturas en las que ustedes se han matriculado. Cuando dan clic en una de las asignaturas, en la parte superior ya consta, ahí dice claramente un botón que dice horario de tutoría. Ahí el docente de la materia va a ubicar el día y la hora en la que van a poder acceder a estas tutorías. Ella también María Fernanda nos comentó, si en caso de que ustedes no pueden acceder, va a quedar en un anuncio grabada esa tutoría. Justamente ahí lo estamos observando en la parte que dice horario de tutoría. El docente ubicará ya el día y la hora y el enlace para que ustedes a través de Zoom puedan conectarse a recibir estas clases, estas tutorías de la materia y después de acuerdo al plan docente, pues los temas que van a ver durante la semana. Perfecto, muchísimas gracias. Muy oportuno lo comentado. En esta semana ellos van, todos los docentes van a parametrizar esta información. Entonces, para que nosotros también estemos pendientes de este botón, de esta información que nos va a desplegar sobre los horarios y el enlace. Enil, por favor, adelante. Una consultita, ahí dice que los paralelos, ¿cómo sabemos en qué paralelo pertenecemos? Perfecto, a ver. Ustedes van a tener, si ustedes van en personas, dentro del curso, en personas, aquí les va a aparecer todos sus compañeros, incluyendo a ustedes. Entonces, aquí en sección van a ver si es del paralelo 100 o del 101. Por ejemplo, aquí hay un estudiante, por ejemplo, Nicolalde, dice que es del paralelo 101, mientras que María Emilia es del 100. Entonces, aquí ustedes pueden ver en qué paralelo, a qué paralelo ustedes pertenecen. De esta manera lo podemos validar. Gracias, muy amable. De nada, Amy. Muchísimas gracias igual. Tal vez tenemos alguna otra pregunta. Mara, por favor, adelante. Sí, licenciada, otra preguntita más. El material para que nosotros podamos trabajar, no sé, me refiero, por ejemplo, en el colegio, ayer que se nos daban la lista de útiles, pero aquí no sé cómo vamos a hacer nuestros trabajos, es todo en línea, cómo sería, disculpe. Perfecto, a ver. Sus materiales son plan docente, guía didáctica. En caso la asignatura tenga el texto básico, pues va a ser otro de los insumos o recursos que ustedes van a tener, y dentro de la guía didáctica, ustedes van a tener enlaces, videos, enlaces donde les dirigen a artículos científicos, a infografías. Entonces, todos esos son los materiales que ustedes van a tener. Ahora, para hacer las actividades, por ejemplo, un docente les va a decir, hasta el día domingo ustedes tienen que responder este cuestionario. Dentro del Canvas, ustedes van a tener el cuestionario habilitado para responderlo, o hasta el día domingo me invento, y tienen que responder esas preguntas. Y de esa forma, vamos a calificar. Otra de las formas, otra de las actividades que les puede presentar el docente, es que, por ejemplo, ustedes hagan una investigación de algún tema específico, y lo presenten mediante una infografía, o mediante un informe en documento Word, por ejemplo. O si necesitamos un Excel con los cálculos de algún tema específico, subir ese Excel que lo trabajaron a la plataforma, que es el Canvas. De esa manera, nosotros realizamos las actividades, las tareas. Ok. No sé si esa, si ahí me permite, solo me entró la duda de Mara, justamente. Nosotros, como modalidad abierta y a distancia, a los estudiantes de nuevo ingreso, les enrolamos a un curso propedéptico de introducción a la modalidad abierta y a distancia. No sé si Mara lo siguió, porque justamente lo que usted nos acaba de informar está dentro de ese curso, que es fundamental que lo sigan los estudiantes para que tengan conocimiento de nuestro sistema de estudios. Y ahí uno de los temas, justamente, que topamos es el material bibliográfico, cómo descargarlos, porque al día 11 de octubre ya todos los estudiantes deben de tener la guía didáctica, el texto básico, como usted lo mencionó, si en alguna de las materias existe, más el plan docente. Y en este curso propedéptico hemos hecho una fase virtual, donde hemos dado explicaciones hasta de nuestro sistema de evaluación. Entonces, no sé si Mara tal vez no siguió el curso propedéptico para que todavía tiene tiempo de poderlo revisar y hacer consultas a un tutor que está dentro de este curso. No, sí, Liz, en esta semana que pasó, empecé la primera semana, vi la unidad 1 y voy como son cuatro semanas, entonces a medida que lo siga analizando, bueno, entonces ya se me irán aclarando las dudas en este aspecto. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, Mara. Eso, César, muchas gracias. Muchísimas gracias, Caterin, igual. Tal vez tenemos alguna otra pregunta. Bueno, perfecto. Creo que hemos respondido de igual forma. Quiero comentarles que yo siempre, junto con el equipo de calidad, vamos a estar siempre pendientes de todas las consultas que ustedes tengan, inquietudes. Es importante que tengan un representante. Ahora veo que ya se han organizado, que ya tienen un grupo en WhatsApp. Si es que yo les voy a mandar un anuncio dentro de las próximas semanas para que ustedes me comenten qué persona, qué estudiante, qué compañeros de ustedes puede ser un representante de su ciclo, de su semestre. Entonces, ahí, por favor, yo les voy a pedir que se organicen y me comenten, porque así yo le podría incluir a un grupo que tengo con los demás compañeros suyos de los semestres que están más arriba para poder hacer estas reuniones que les había comentado que yo lo sé hacer cada dos meses junto con ellos para poder trabajar en conjunto. Entonces, ahí les animo que puedan organizarse y seleccionar un representante de este semestre, de este primer ciclo que ustedes han sido partícipes. Bueno, vamos a dar ya por culminada toda esta actividad, toda esta jornada de orientación. Quisiera agradecerles a ustedes por la presencia, por habernos escuchado. También agradecerles por las preguntas, por las inquietudes que ustedes tuvieron, por la participación activa también en las pequeñas actividades que lo hicimos. Y bueno, darles por último la bienvenida nuevamente a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la carrera de Seguridad y Salud Ocupacional, que es una carrera que en realidad nos apasiona a muchos y yo lo llevo como una forma de vida en realidad porque no solamente aplico seguridad y salud en donde trabajo, sino que o donde yo voy a realizar mis actividades profesionales o de labor, sino que yo lo llevo como un día a día de mi vida. Yo me protejo y yo intento proteger a las personas de diferentes formas. Y ese chip es lo que yo quisiera que ustedes lo tengan, que comencemos desde ya a pensar en ser prevencionistas de riesgos. Y para eso debemos cada vez estudiar, leer, apasionarnos de lo que vamos a hacer, de lo que somos. Y de esa manera podremos ser en realidad personas competentes ya al final de este periodo, de estos ocho semestres que ustedes van a cursar con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a presentar aquí un video para que demos por terminada esta jornada de orientación. Mi experiencia estudiando a distancia ha sido excelente. Me permite, mientras trabajo, poner en práctica lo que aprendo en el estudio y viceversa. Y también me ha ayudado mucho y me ha servido mucho para crecer también profesionalmente y personalmente al mismo tiempo que me ha permitido estar cerca de mi familia, que es algo muy importante. Mi experiencia ha sido enriquecedora y gratificante porque he adquirido varios conocimientos académicos a través de las herramientas didácticas que nos ofrece la plataforma. Uno de los principales beneficios al estudiar en la modalidad abierta y de distancia que es en la que yo estoy es poder organizar el tiempo para trabajar, para estudiar, para compartir con nuestra familia. La UTPL brinda muchos beneficios para poder acceder a una profesión, como son las becas. Y en mi parte yo no tengo que salir de mi lugar de residencia para poder acceder a mis estudios. Yo considero que es de suma importancia el impacto que la universidad ocasiona en nuestra localidad. Tanto por su experiencia innovadora, por su calidad académica, al involucrar en sus proyectos académicos a la sociedad. Y la universidad nos aporta grandemente en ello al formar de esta manera a ciudadanos más responsables. El impacto que ha logrado la UTPL en mi cantón ha sido algo extraordinario. Porque para las personas que como yo no podemos salir del cantón por motivos familiares, nos ayuda para que podamos cumplir una meta que es ser profesional. Muchísimas gracias con todos. Nuevamente muchos éxitos. Les deseo muy buenos agurios para este comienzo de su profesión. Esperando que podamos satisfacer cada una de las expectativas que ustedes tienen como estudiantes de la carrera de seguridad y salud ocupacional en la UTPL. Muchísimas gracias con todos. Yo voy a dar por terminada la sesión. Mucha suerte con todos. Hasta luego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.